Después que el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI revelara que Puebla tiene 6.583.278 habitantes, 52% mujeres y 48% hombres, también dio a conocer que, en el estado, a la par del país, el número de habitantes en México crece a una tasa promedio anual de 1.2%, así como el envejecimiento en población, debido a que existen menos personas jóvenes y más personas mayores. Por municipios, Puebla es el más poblado, con 1.692.181 habitantes, mientras que San Miguel Ixitlán es el menos poblado, con 526 habitantes. Los municipios con mayor población de 65 años y más son San Miguel Ixitlán, Axutla, con 22.8%, Coyotepec, 22.3%, Tadoltepec de Guerrero, 21.7%, y Teopatlán, con 21.5%. Del total de la población, 10.4% tiene alguna limitación para realizar alguna actividad cotidiana, 4.6% tiene discapacidad y 1.1% tiene algún problema o condición mental. Por otra parte, entre 2010 y 2020, el porcentaje de población que declaró estar afiliada a los servicios de salud aumentó 49.5% a 70.6%. El periodo de levantamiento del censo fue del 2 al 27 de marzo de 2020 y por primera vez se levantó con dispositivos de cómputo móviles, además de captar información vía internet y telefónica con métodos complementarios. Con información de Sharon Ramos, Fernando Mendoza, Zed Noticias.